Hola, soy Katherine Lara y este es su programa No Puedo, Mi Hijo Tiene Juego, ando estrenando micrófonos nuevos, así que vamos a ver qué tal me queda este video, porque así como estuve inactiva como por un mes en diciembre, ya que estaba trabajando mucho y mi hijo estaba con una lesión en la pierna, que ya se los había comentado, ya está bien activo, ya estamos teniendo muchas actividades todos los fines de semana, hoy vamos a estar cubriendo una actividad de PBR, que es una organización de estas que hace eventos deportivos, competiciones, showcase, tryouts, todas estas cosas en los Estados Unidos, así como Perfect Game, pero ellos se enfocan más a nivel de high school, jugadores ya más en edad de high school, aquí estamos llegando ya, ya comenzó todo, por allí es que entraron, por allí fue la registración, y bueno, voy a estar comentando con ustedes, explicándoles un poco cómo funciona esto, dura dos días, es solo con invitación, no es un evento al que tú puedas, aunque tú puedes solicitar la invitación, te puedes enviar la solicitud de que tú quieres participar en este evento, y pues los organizadores, los scouts que ellos tienen, considerarán si te pueden dar la invitación o no, Yuyuno recibió una invitación, es aquí en Phoenix, está relativamente cerca de la casa, y recibió un cupón de descuento por ya tener un commitment, entonces eso es algo que les voy a ir explicando más adelante, pero bueno, esta es la introducción, vamos a darle. Bueno, vamos a mostrarles un poquito por aquí, ya comenzaron ellos a correr, su parte de estiramiento, este es algo pequeño, es un buen evento, porque no van a haber muchos jugadores, porque también, como les expliqué, es por invitación, acá llegaron, hacen su registro acá, les dan sus camisas, este es un high school, se llama Cactus Shadows, ok, acá en Phoenix, como ha estado lloviendo estos últimos días, pues esta parte, esta primera parte de correr las 60 yardas, la van a hacer acá, en el campo de fútbol del high school, aquí ven que todas las cosas de los muchachos están acá, les entregaron una camisa, todo lo demás deben traerlos ellos, pero bueno, esas camisas les quedan de recuerdo, que van a estar haciendo, van a correr las 60 yardas, y ya después cuando viene la parte del béisbol, si, este, déjame irme, porque a los muchachos no les gusta que uno los esté grabando, entonces, este, bueno, vamos a seguir grabando por otra parte. Bueno, paré de grabar, porque ya los muchachos estaban caminando de regreso, y no me gusta grabarlos a ellos, así, sabe, sin autorización, ellos siguen siendo unos niños, entonces, bueno, les estaba explicando esa parte allí, se van a correr acá las 60 yardas, y luego nos vamos al campo de béisbol, no sé, debe ser debido a las lluvias, no querían hacer esa parte allá, entonces, bueno, vamos a buscar acá donde sentarnos, y les voy a seguir explicando otras características que tiene este evento, que dura sábado y domingo, dura dos días, hoy va a ser lo que es como el showcase, esa parte del tryout, y mañana son los juegos. Aquí están todos, bueno, casi todos, creo que ya los separaron algunos por aquí, por otro lado, que creo que son los que van a comenzar a, corriendo las 60 yardas. Aquí está Braden, él juega con Liu en su equipo del travel bus, el número 60, y Liu está allá, allá está Liu. Ahora le he visto el número todavía, le tocó camisa blanca siempre, le tocan camisas blancas, en todos los eventos a los que vamos. Bueno, por acá están los muchachos, estos, y yo creo que aquellos son los que van a correr las 60 yardas, ya lo iremos viendo más adelante. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no? Creo que aquí están las cámaras, se nos van a correr las 60. Ya después les confirmo todo eso. Está el día muy bonito, está haciendo un poco de frío, pero está chévere. Bueno, yo creo que van a ser todo aquí. O sea, lo mejor es que el campo de béisbol está demasiado mojado, porque acá estos muchachos tienen todos sus guantes, así que las actividades van a continuar acá. Hay Value y Braden también. Y sí, allá están corriendo las 60 yardas. Vamos a esperar a ver si sale alguno que esté ready para iniciar su carrera. Ya los he visto que pasan corriendo por allí. A todo lo que da su cuerpo. Ahí va, ahí va a salir uno. Ese es 66. ¡Ale! ¡Corre, corre! Se supone que deben hacer menos de 7, y bueno, mientras menos de 7 hagas mejor. 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8 y así. Pues mientras más cerca estás del 7, no está bien. A ver, ¿qué están haciendo de esto? Yo estoy aquí grabándoles a ustedes todo esto y yo no sé qué es lo que van a hacer porque todo cambió. No se supone que hagan estas actividades acá. Entonces no sé. ¡Oh, sí, sí! Aquí es donde van a coger rolling. Bueno, espera. Siempre hay algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Oh, sí. Allá está el coach dando fungo. Allá está. Se supone que es el home, ¿no? Y él está acá como in-fill. Y lanzando a primera. Ya entendí. Ya me organicé. La falta del in-fill y de las bases, estaba yo como perdida. Ellos normalmente cuando inician se ponen de espalda a la cámara para que se pueda ver el número y así después lleven el registro de todos sus numeritos. Según entiendo, allí están midiendo lo que es el in-fill below, que es la velocidad. Y ves que tiene la pistola. Es la velocidad de los tiros. Desde el shortstop hasta la primera base. El que sepa más, o si lo estoy diciendo mal, por favor, corríjame. Aquí viene otro muchacho. Y bueno, Liu tendrá que esperar su turno. Por allá siguen corriendo las 60 yardas. Y bueno, por aquí están los papás. También hay bastantes papás. Me llaman la atención que estén aquí todos. Que bueno. Está muy bien. Allá están grabando. Bueno, si uno quiere este material extra, sabes que es el track money, toda una información de video, eso se paga aparte de lo que ya se paga, que creo que no les he dicho. Este torneo, este showcase, perdón, cuesta 350. Este showcase, esta participación, 350 dólares. A Liu le descontaron 250 dólares por tener un commitment. Le hacen la invitación y le hicieron un descuento. Entonces, bueno, pagamos 100 dólares nada más. Es más que vayan sacando cuenta de todos los eventos en los que uno tiene que ir. Y paga, 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 paga. Ok, ya me senté acá. Voy a darles la información acá, más o menos, de lo que tengo de este evento, ok. Son dos días el día de hoy. Como les expliqué en la introducción, se corren las 60 yardas, se hace la evaluación defensiva y también la parte de bateo, ok. Es toda la evaluación el día de hoy. No he contado cuántos jugadores hay. Deben haber unos 80, más o menos, porque son cuatro equipos que mañana van a jugar. Pero solamente el equipo uno contra el dos y el tres contra el cuatro. Un solo juego y listo. No hay ninguna final ni ninguna evaluación extra. Solamente va a ser un solo juego, que está bien. Aunque lo veo un poco costoso, porque estamos hablando que son 350 dólares para dos días. Pero no sé, bueno, claro, los de Perfect Game cuestan como 800 dólares, que también es bastante dinero. Algunos duran más días, otros no. Eso depende. Siempre les digo que investiguen. Este es bueno porque tiene juego. Siempre que tengas juego, bueno, vale la pena, porque puede que no te vaya bien en el showcase, en el tryout, ¿verdad? Que es lo que se va a hacer hoy. Tienes la oportunidad de que mañana en el play te pueda ir bien y, bueno, y puedas dar una mejor impresión. O sea, es tener dos oportunidades de poder hacer las cosas de las ambas caras de la moneda. Me enredé. Ok. Este evento, otra vez les digo, se llama Pre-Season All-State Showcase. Se supone que están invitados los jugadores top, los más sonados, ¿verdad? Los más reconocidos del año junior, de high school junior y senior. O 2024, los que se graduan en 2024 y 2025. De nuevo, ya sabemos que no hay que ir a todos estos eventos, no porque no vayas o porque no te inviten significa que no tengas el talento, no seas bueno. No, o sea, esto es una cuestión de que vas a muchos eventos, tu nombre suena, 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 ya estás metido en el sistema, en el registro y entonces te van a enviar tus invitaciones. Los que puedan ir chévere porque te mantienes en el radar de los coaches, de los scouts, ¿ok? Y pones al día tus numeritos. Es importante que si decides ir como jugador o tu papá quieres llevar a tu hijo, siempre hay que tratar de que si tu hijo ya fue a un evento, pues que es tratar de que tu hijo haya mejorado alguna de las habilidades, ya sea las 60 yardas, bateo, defensa, lo que sea, que pueda dar una mejor impresión porque todos esos récords van a quedar en su perfil en la página de PBR y es lo que se va a ver. Entonces, bueno, yo espero que el Lio también le vaya mejor. Que el último que hice con PBR que fue en el 2022, fue en enero del 2022. Durante el 2023 no hizo ningún evento y miren que cabe destacar esto, que si tú dejas de ir a los eventos, tú bajas un poco en el ranking, pues ¿por qué no te veo? No sabes dónde estás y claro, es una sumatoria de todo, que también te vaya bien en el high school, que también te vaya bien en todos lados y entonces te mantienes. Es estar en el radar. Entonces, como también se lo dije ahorita, Lio por tener el convivio con una universidad, este compromiso cuando llega la invitación, porque este es un evento de PBR solo con invitación, aunque, otra vez se los digo, si tú quieres participar, tú mandas, ahí dicen que tú solicitas la invitación, que tú la pides. Entonces, bueno, ellos van a pedirte información de ti como jugador, que estás haciendo tus numeritos, videos, y entonces puede que ellos te extiendan o no la invitación. A Lio le dieron la invitación y le descontaron 250 dólares de los 350 por tener un commitment, que solo pagamos 100 dólares. Bueno, nos parece bien, es algo que nosotros podemos pagar, podemos manejar aparte de todo lo que se tiene que pagar. Ok, ¿qué otra cosa? Ok, hoy sábado, ya les dije, las 60 yardas, bateo y defensa, mañana son cuatro equipos, se va a jugar un juego nada más al yuleto con el equipo 2, o sea, que él está jugando mañana a las 9, 9 y media de la mañana. ¿Y qué otra cosa? Y ahí se acaba. Quedarán los numeritos. Si tú quieres, que también se los dije en los pedacitos de video que estaba grabando, si tú quieres el track más analítica, más datos, más cosas, tienes que pagar más. Aparte, los 350 es un servicio, aparte, que te va a ofrecer la gente de PVA, quien también lo ofrece, Facebook Factory, oh, mira, se me olvida que tengo el micrófono, no sé cómo sonó ahorita que golpeé el micrófono, lo siento, sí, sí sonó mal. Ok, los precios, te van a dar una camisa que también ya se los dije, que a mí siempre me toca la camisa blanca. Y bueno, creo que esa es toda la información por el momento, creo que les di una información bien completa, siempre que puedan llevar a sus hijos a estos eventos sin quebrar el presupuesto familiar, háganlo, si están cerca de su casa, no tengan que estar pagando hoteles, no pueden, sabes, el viaje, todo esto, sino que es algo que puedan tener cerca de su casa, es bueno que lo hagan, que no sean tan costosos, que siempre tengan juego, que tengan oportunidad de jugar, que no es solo rayado de 60 yardas, defensa, sino que también puedan jugar. Entonces, bueno, vamos a dejar todo hasta aquí, vamos a ver cómo le va a Leo Junior, ahí voy a estar grabando poquito a poquito varias actividades y mañana continuamos. Bye. Según entiendo, ahora vamos al campo de béisbol y nada más faltaría la evaluación de bateo. Ahí van los muchachos caminando tranquilitos, los papás también moviéndose para ir al campo de béisbol. ¿Dónde está la Leo? No lo veo. No, que por ahí andará. Vamos a buscar el carro para movernos al campo de béisbol. Está un poquito lejos para caminar, especialmente después que termine el juego que Leo Junior pueda venir cansado, así que vamos a buscar el carro y seguimos grabando ya la parte del juego, perdón, del juego no, de la parte de bateo, la evaluación de bateo y terminamos por el día de hoy. Ya ahora sí, estamos en el campo de béisbol. Ya no parezco una loca en un campo de fútbol americano cubriendo un torneo o un evento de béisbol. Ahora sí, ya estamos en el campo de béisbol. Sí. Aquí están ya ellos, están, no sé, organizando allí, evitando que dañen demasiado el campo porque todavía está húmedo. Pero bueno, aquí están, por allá están los muchachos. No me da la cámara para cruzarlas, para doblarlas hasta allá, moverlas hasta allá. Y bueno, estos señores que están allí son los scouts, no sé, analistas, evaluadores, porque no son scouts de ningún equipo de la MLB. son trabajadores del evento, de la organizadora PBIAR, trabajan para PBIAR. Por supuesto, algunos de ellos, que creo, no estoy muy segura, es ese señor de suéter blanco, ese señor que está ahí rascándose la espalda. Él creo que es, este, un coach de una universidad acá en esta, de Arizona, Grand Canyon. si mal no recuerdo. Y bueno, también tienen, ellos cumplen otras funciones, pues tienen otros trabajos. Pero scouts de la MLB no son. Es importante que eso quede claro, yo creo que nunca lo había dicho en mis videos. Estos señores que están acá no son scouts de la MLB y tampoco son reclutadores directos de universidades. Pudiesen venir reclutadores de universidades, sí, scouts de la MLB, sí, pero no es lo que se espera. Lo que se espera aquí nada más es que estén estos mismos señores cubriendo el evento, sacando sus analíticas, sus datos y poniéndolos en el, en los perfiles de cada uno de los jugadores para que cuando arranque su temporada en High School esté todo esto actualizado, pueda darles un mejor perfil y una ayuda de lo que pueda venir con cada uno de ellos en la nueva temporada. Y bueno, creo que eso es una buena introducción ahorita para lo que viene y como menos estaré grabando algo después. Ok, no sé qué están haciendo allí, nos mandaron a que levantaran la mano algunos, unos sí, unos no, no sé si son surdos, derechos, o que el 2024, 2025, no sé cómo qué están pensando, qué es lo que van a hacer. Pero ya los están separando por grupos para que comience la evaluación de bateos. Por ahí viene el New Junior, ahí viene Caminandito, muchacho, sí, ahí viene, debe ser los 2024, 2025, no sé, surdos, derechos, no sé, ahí van. Digo, yo estoy inventando. Otro punto importante que puedo sacar también de este showcase es que el objetivo principal porque se llama pre-season, o sea, antes de que comience la temporada de high school, es que estos señores, estos evaluadores, ellos hacen con toda la analítica que reciben de este evento, hacen unos reportes de cada jugador. Por supuesto, si te va bien, hablando a ti como jugador, si te va bien en este tipo de eventos, ese reporte va a ser positivo y lo ven tanto los scouts de la MLB como recrutadores de las universidades y muy importante los coaches de los high schools, entonces es como un adelanto y de hecho así te lo ofrecen ellas, es como dar un aviso, ¿verdad? Vamos a imaginarnos cómo van a venir estos jugadores y qué tienen para ofrecerles a cada uno de sus high schools en la temporada venidera, que por ahí también les voy a dejar, voy a grabar un video de cómo son los tryouts en high school porque sí, ya vamos a comenzar, ya algunos comenzaron a hacer sus tryouts en high school, ya te van a decir si quedaste en el varsity, en el freshman, en el JV, si no quedaste, qué debes hacer, porque sí, a veces cortan, son muchos jugadores y los cupos son muy limitados, entonces bueno, eso les va a venir en otros videos más adelante, así que vamos a seguir disfrutando de este video que ahorita va a comenzar la parte de bateo, la evaluación de bateo y bueno, continuaremos mañana. Aquí pareciera que hay mucho sol y que me siento súper bien, pero está haciendo mucho, mucho frío y cuando medio se esconde el sol entre esas nubes nos estamos congelando, por eso es que hay unas mamás y papás por ahí con cobijas y todo, se me olvidó traer cobijas, tengo frío, mucho frío. Ay, estoy contenta con mi nuevo micrófono, me gusta. Por ahí les voy a dejar cuánto costaron si alguien está interesado y salieron bien baratas. Bueno, pues les cuento que ya me voy al carro, no ha terminado el showcase todavía, Liu Junior ya terminó lo que le tocaba a él, pero bueno, está por ahí chagueando, también me estoy quedando sin batería ya, tengo demasiado frío, no aguanto, no traje la cobija, se me olvidó, así que voy a esperar a Liu Junior en el carro. Esto es todo por el día de hoy, mañana continuamos que ya sería el juego. A Liu le fue bien, todavía no sabemos los resultados, los publican más tarde o después que termina el evento, pero está todo listo por el día de hoy. Volvemos mañana, bye. Ah, dos cositas aquí, ya como una mamá, vi por ahí un muchacho en crocs, hicieron unas pruebas de saltos, muy específicas que siempre hacen en estos showcases. El muchacho andaba en crocs, porque claro, les dicen, ponte los ganchos, quítate los ganchos, ponte los zapatos de goma y en ese stand, ¿verdad? Que se quitan y se ponen los ganchos dependiendo de las pruebas que deben hacer. Andaba en crocs, no hagan eso, de verdad, un consejo y lo dice mi esposo, lo dicen los coaches, lo dice todo el mundo en el baseball, no se pongan muchachos, no se pongan las crocs cuando están en pleno evento, en pleno try out. Háganlo después que se vayan del estadio, que terminen su actividad, se las ponen cuando ya se vayan a ir, pero por favor, no se las pongan en plena competencia, en pleno evento. Terrible. Y otra cosa triste, a un muchacho allí mientras estaba bateando, se le fue la rodilla, se le partió, no sé qué fue lo que pasó, estuvo allí como media hora tirado en el piso hasta que se lo llevaron en una ambulancia. No sabíamos qué había pasado, pero ya después nos enteramos que había sido una rodilla. Algo muy triste, cosas que pasan en el béisbol y en el deporte y son muy lamentables. Está todo mojado por aquí. Ya me voy a montar en el carro. Bye. Seguimos mañana. Día 2 de este evento. Hoy está, ahorita es el primer juego. Se van a hacer dos, como les expliqué ayer. Ahí están jugando el equipo 1 contra el equipo 2. Y bueno, aquí se puede ver que están acá ellos haciendo sus evaluaciones con sus máquinas, todas las cosas. Ellos van a llevar toda esa data igualmente al perfil de cada uno, haciendo su parte del reporte. Y bueno, es un juego completo pero ya ven allí que tiene la malla y están ellos allá atrás. Con algunas diferencias pero es un juego como tal. Se ve mucho frío, mucho, mucho frío el día de hoy. Hola, buenos días. Aquí estamos en el día 2 de este evento de Showcase de PBR. Quería dejarles algunas reflexiones, un análisis que hice anoche cuando llegué a la casa después que este evento terminó. Me puse a comparar los numeritos del último evento que hizo Liu Junior con PBR que fue en el 2022, enero del 2022 con esto. Una vez que llegamos a la casa a las cuantas horas, unas cuantas horas después, ya habían publicado toda la data del Exit Vilo y todas esas cosas en Exit Vilo la habían colocado ya en la plataforma de PBR. No es una información que te van a mandar a ti personalmente por email sino que tú vas a entrar a tu perfil. Siempre les digo que deben tener actualizada su perfil en todas estas plataformas de Perfect Game haciendo mucha brisa y se me mueve el trípode. Tienes que mantener actualizado todo para que tú puedas leer y estar al día con toda la información que ellos van a publicar allí. Entonces, bueno, saqué toda esa data y ya había guardado la que estaba antes del 2022 porque ellos la van a borrar. Una vez que ponen la nueva, la vigente, la del 2024, borran la anterior. Entonces, ya yo la tenía guardada e hice una comparación y después me quedé pensando y dije, esto lo voy a compartir en el video que va para YouTube, para mi canal porque creo que es lo más importante que se puede hacer como padres en este tipo de eventos, a los que sea que llevemos a los niños que sean showcase, vamos a tratar de llevar una data personal de los récords de nuestros hijos para que podamos ver el progreso, la mejoría o no y cuáles son esas habilidades, atributos o desventajas que ellos tienen o debilidades que ellos tienen que mejorar. Entonces, esto nos va a ayudar a comparar. Por supuesto que esto es una competencia, todo lo que tiene que ver con deporte es una competencia, ¿verdad? Pero más que competir con los otros es competir con nosotros mismos. Entonces, vamos a tratar de hacer una comparación de cómo nos fue en el último evento o a nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto y cómo le va en el actual. Y así podemos ver dónde estamos parados y qué es lo que debemos trabajar. Por supuesto, va a comenzar una nueva temporada de béisbol, porque está pendiente ahí atrás, va a comenzar una nueva temporada de béisbol y ya no hay tiempo. Acá en Estados Unidos el tiempo es muy limitado para los muchachos que tienen que estudiar y jugar. Entonces, ya no hay mucho tiempo para que tú te dediques a entrenamiento extra. No, los muchachos salen de la escuela, se quedan en la práctica de la escuela, que está coordinada, dirigida por un coach, ¿ok? Y hay que entrenar lo que ellos digan. Difícilmente vas a tener tiempo para tu práctica privada. Después vas al juego, después llegas a tu casa cansado a comer, a hacer tareas, bañarte, dormir, y otra vez al día siguiente la misma actividad. Algunos fines de semana, porque también hay que darle descanso al cuerpo y a la mente del béisbol, fin de semana que tengas libre, vas a entrenar estas cosas que tú consideres que necesitas trabajar. En el caso de Luis Junior les fue muy bien ayer, consideramos que lo hizo mucho mejor que en el año 2022 se vea una mejora, un progreso, pero también nos damos cuenta que hay ciertas cosas en las que hay que trabajar. Entonces, es algo positivo, pienso que fue un dinero bien invertido porque tenemos una base en la que continuar trabajando en la medida de lo posible. y si no han visto la entrevista que publiqué la semana pasada, bueno, la estoy publicando hoy, ya saben que voy grabando el mismo fin de semana que estoy publicando el video en la entrevista del señor Julio Franco, pero este video lo van a ver una semana después, entonces, han tenido una semana para ver esa entrevista del señor Julio Franco. Miren, véanla, sé que dura dos horas, entonces, escúchenla, si no quieren no la vean, pero escúchenla mientras trabajan, manejan, cocinan, la actividad que se hace en ejercicio porque vale oro, de verdad que no tiene desperdicio, es una inversión que van a hacer en todo este aprendizaje del béisbol, si vives en Estados Unidos y estás jugando a béisbol o tienes un hijo que juega a béisbol en la edad de high school e incluso en la universidad y que es lo que dice el señor Julio entre tantas cosas que comenta, que entrenar no es suficiente, es la excelencia, si tú quieres ser drafteado en un equipo de la MLB, si tú quieres una beca universitaria, tú tienes que entrenar mucho más de lo que entrenan los demás, o sea, lo que tú haces con tu equipo del travel ball y del high school es lo que hacen todos, tú tienes que hacer más y sí, es difícil, es complicado, sé que llegan cansados, sé que es fuerte aparte el dinero, la inversión que como padres tenemos que hacer pero bueno, hay que darle la vuelta, hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? una balanza entre esa vida privada, personal, el tiempo, la distracción y el tiempo que se le dedica al béisbol pero son tus sueños, aquí la del jugador, son tus sueños, es lo que tú quieres hacer y que tanto lo deseas, entonces bueno, creo que eso era algo importante que quería dejar acá, porque creo yo que esto funciona, además que todavía falta el reporte que van a hacer estos señores que hacen la evaluación, muy a su criterio, de quién lo hizo bien o quién lo hizo muy bien, quiénes consideran ellos que son interesantes para ver durante esta temporada de high school, entonces aparte de eso que es interesante leerlo ¿verdad? y que todo el mundo lo va a poder ver, entonces también es ver dónde estás parado tú este año antes tu nueva temporada de high school. Para todos los muchachos que van a hacer su tryouts en su high school o que ya están comenzando la temporada porque ya he visto por allí que algunos ya están comenzando la temporada, depende del estado donde vivas, les deseo muchísima suerte, espero que hayan quedado en el nivel más alto del equipo que ustedes hayan trabajado duro para lograrlo y que les vaya muy bien en la temporada, que les vaya muy bien en sus tryouts el Leo Junior tiene sus tryouts esta semana entonces bueno esperamos que les vaya muy bien muchas bendiciones se las mando a todos síganme en mis redes sociales por favor suscríbanse cada día agradezco mucho tener más seguidores y como les he comentado también creo que les he comentado en otros videos mientras más gente tenga eso me da un poquito más de reconocimiento para este tipo de eventos porque entonces puedo hacer entrevistas porque te ven un poquito más seria a medida que tienes más seguidores ya sabemos que hoy día todo es cuántos seguidores tienes y cuántos likes y todas esas cosas y suscriptores bueno creo que creo que creo que dicha la palabra creo varias veces muchas veces pero es que estoy pensando y he cubierto todo lo que tenía que cubrir la información que quería brindarles por los momentos igual si tienes más preguntas déjame déjame en los mensajes por Instagram que estoy aquí viendo el juego déjame los mensajes por Instagram ya esto es el juego de hoy no creo que vaya a salir nada más de acá no quiero grabar porque primero hay muy poca gente está todo muy callado y piense que estoy hablando aquí bajito para no molestar alrededor a los padres y tampoco a los jugadores a veces siento que son cosas muy privadas cuando es así de pequeño y personal se ve raro que uno ande por ahí grabando entonces bueno eso es todo por hoy gracias bye nos vemos chau 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 chau